¿Por qué se celebra el Día de Nelson Mandela? En 2009, la Uno declaró el 18 de julio el Día Internacional de Nelson Mandela en conmemoración al natalicio, vida y obra del afamado activista. Este día se celebra a través de pequeñas acciones que puedan mejorar la vida de las personas y de las comunidades. Pero, ¿quién fue Nelson Mandela? Durante 67 años, el activista de origen sudafricano dedicó su vida al servicio de la humanidad como abogado defensor de los derechos humanos. Además, fue el primer presidente elegido democráticamente en una Sudáfrica libre al derrotar el Upper Head, un sistema de segregación racial instaurado en Sudáfrica en 1948 por el Partido Nacionalista, encabezado por Daniel Francois Mal. Este movimiento fue dirigido por hombres de raza blanca, mismos que solo conformaban un 21% de la población y que instauraron todo tipo de leyes para conservar el poder absoluto sobre el país. Bajo los gobiernos del Upper Head, se instauraron políticas supremacistas blancas como el El voto estaba reservado únicamente a los blancos. La raza negra no podía estar en cargos gubernamentales. Únicamente los blancos podían viajar libremente por el país. Transporte exclusivo para blancos. Había diferencia salarial entre razas aún ejerciendo el mismo trabajo. Los negros debían vivir en zonas rurales y alejadas de los blancos. Los negros debían estudiar en escuelas separadas de los blancos y su educación tenía que ser limitada. Mandela era un joven de escasos recursos que estudiaba para convertirse en abogado. Cansado de las políticas del Upper Head y con creciente participación en el partido Congreso Nacional Africano, comenzó a invitar a la gente a tomar acciones contra el sistema racial a través de la campaña del desafío a las leyes injustas, una especie de resistencia no violenta inspirada en Mahatma Gandhi mediante boicots y huelgas. Si bien Mandela compartía las ideas comunistas tanto de Fidel Castro como Ernesto Che Guevara, se mostró en contra de las guerrillas y movimientos armados. En 1962 fue arrestado o acusado por cuatro cargos de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno. En 1964 se le declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Durante su estancia en prisión, Mandela continuó sus estudios en derecho y compartía debates y conocimientos con otros reos. Con el paso de los años, su situación se hizo popular a nivel global y diversos organismos internacionales pugnaron por liberarlo. Sin embargo, la influencia de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, primer ministra del Reino Unido, ambos férreos enemigos de los ideales comunistas, impedían su excarcelación. Mandela tuvo oportunidad de salir de prisión en al menos un par de ocasiones, siempre y cuando renunciara a la CNA y a sus ideas de igualdad, pero las desechó por coartar su libertad. En 1989, Frederick de Clark, entonces presidente sudafricano, convocó a su gabinete a un debate que pondría en discusión la liberación de Mandela, así como lo insostenible del sistema Abraham. Luego de 27 años en prisión y con 71 de edad, Nelson Mandela fue puesto en libertad el 11 de febrero de 1991. Tras su liberación, fue recibido por gobiernos simpatizantes de su causa como François Mitterrand de Francia, Juan Pablo II del Vaticano, Margaret Thatcher del Reino Unido, quien había cambiado su postura respecto a Mandela, George Bush de los Estados Unidos y Fidel Castro de Cuba, entre otros. En 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz junto a de Clark por su compromiso con los derechos humanos. Su popularidad global lo impulsó en las elecciones de 1994, que finalmente le convirtieron en el primer presidente negro de Sudáfrica. Desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional y dedicó sus esfuerzos a mejorar el nivel de vida de los sudafricanos negros en cuestiones como educación, vivienda, sanidad o empleo, así como a impulsar un gobierno en el que no existiera diferencia racial. Tras finalizar su gestión, se dedicó a obras de caridad y al combate a la pandemia del SIDA a través de la Fundación Mandela e invitaba a otros países en disputa a resolver sus conflictos a través de la diplomacia y la reconciliación. Su última aparición en público fue en la clausura de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, siendo ovacionado por un estadio repleto que reconocía su vida y obra. Nelson Mandela convirtió su vida en un símbolo de lucha por los derechos humanos sin importar raza, género ni identidad sexual. Fue un hombre cuya dedicación a la libertad de su pueblo ha inspirado a miles de activistas alrededor del mundo.